vamos a dar comienzo del deportivo el día de la fecha bastante frío guardo bien se vino el invierno así que bueno tenemos trote como toda la semana el estúd santa ana está muy anda muy bien así que están en ganador están en ganador los muchachos del estúd santa ana un saludo grande para todos ellos lo que componen ahí lo que trabajan este último domingo pasado se fueron estuvieron en devoto en la primera carrera en la primera carrera categoría hándica especial distancia 1.609 metros donde corría una yegua del legendario del trote de nuestra localidad como es héctor pichón moneto el cual lo saludamos también por supuesto un hombre que tiene 70 años en el trote porque a lo mejor me quedo corto todavía pero llevaba una yegua y ya le vamos a dar a conocer la yegua que llevó salió ganó así que bueno los anotados en el lo siguiente con el número 1 gora lo victoria lo llevó a la victoria alejandro moneto alejandro fete moneto con el número 2 en el orden de partida albio an aristarco martín lorenzatti el driver con el número 3 el bimina mumbo sifón luciano grela el driver perdón con el número 4 el bimina as stone darío galoppo número 5 para el bimina intruso caín miguel ebercelli y la en el puesto número 6 en el lugar número 6 perdón el bimina badal balazo mauricio berardo es el driver datos del ganador nombre gorat lot victoria tiempo 2 0 4 59 promedio 1 17 43 padre loco jano ver más de gora visada criador san ramón driver alejandro moneto y bueno volvemos a felicitarlo alejandro momento después de mucho tiempo volví a correr así que llegó a la victoria la yegua ahora lo victoria y vemos la carrera todo listo con bandera roja en alto para dar comienzo a la primera carrera del óvalo de botense en esta reunión aniversario ya se pone en marcha la barrera móvil para disputar estos mil seiscientos nueve metros premio albion jackson flica en el óvalo de botense aristarco balazo estón caín victoria y sifón van en rumbo de la bandera argentina cuando la camioneta comienza a dar sus pasos largaron largaron la primer carrera en este especial clásico aniversario disputando la delantera aristaco y esto más atrás lo hace el participante número cinco cerrando el lote de los competidores caín los participantes ingresan al primer codo lado este del hipódromo de botense donde aristarco a paso firme mantiene la delantera seguido el participante número cinco más atrás y fón esto aunque va perdiendo posiciones balazo que acorta cerrando el lote de los participantes miguel berselli con caín y así los participantes comienzan a mover la carrera donde la participante número cinco y en asumir la delantera aristarco por el lado interno que no deja y allí empiezan a cambiar las posiciones de vanguardia asume la delantera por el lado afuera el número cinco que no llega a cortar aristarco y el participante número cinco que defiende la delantera más atrás fabricio grela con sifón mauricio herardo que quiere acortar distancias caín que asume el quinto puesto cierra el lote los participantes darío galopo con esto en la recta opuesta se mueve la carrera donde hay disputa en la delantera aristarco que no quiere entregar la cuerda victoria que quiere asumir la delantera más atrás lo hace sifón balazo caín y cierra el lote el estón y allí los participantes se encuentran terminando la recta opuesta para ingresar al último codo que los depositará en la recta final ahora sí asume la delantera la participante número cinco con alejandro moreto en la rienda más atrás aristarco y sifón que busca achicar los puestos de vanguardia cuando los participantes abandonan el último codo de ingresan al tiro derecho final en estos instantes por el lado interno de la pista lo hace gran y lo pasa victoria y con amplias diferencias se viene solito al disco disputa en la segunda colocación aristarco y sifón esto aunque quiera cortar cuando los participantes ganan cinco uno seis tres cuatro dos y nueve marcado y y y y del programa primero el número cinco corraluc victoria con la monta de alejandro moreto segundo el número uno tercero el número dos tiempo empleado para el marca el ganador dos cero cuatro cincuenta y nueve ahí ingresa el recinto de ganadores la brillante ejemplar conducida por alejandro boneto borraluc victoria festejele su santana